¿Qué música es la que escucho? ¿Qué tiene tal sentimiento? ¿Si serán las casuarinas o será mi pensamiento? ¿Si será mi pensamiento que entre las ramas se posa y en el arco de los pinos se regocija y se goza? ¿Si será mi corazón ensayando su canción? Las flores que quiero tanto me van diciendo su canto La música que yo escucho me canta sus notas finas Es el canto de las aves, es rumor de olas marinas Es música que me inunda con sus dulzores profundos Es la música que trae todo lo bello del mundo ¿Si será mi corazón ensayando su canción? Las flores que quiero tanto me van diciendo su canto La música que trae todo lo bello del mundo Es la música que trae todo lo toque Música Gracias.